Continuamos en nuestra mañana y vamos a saludar a David de Felipe. ¿Cómo andas, David? Hola, Juan Carlos. Buen día para vos y toda la audiencia. Así que un gusto, después de tanto tiempo, venir a charlar un poco contigo. Los espacios lo ocuparon los políticos, ¿no? Estos últimos tiempos, con el furor de la campaña, como están a fútbol los muchachos. Y las chicas. Claro, todo, todo. Bueno, David, bueno, voy a decir lo que vengo diciendo desde hace un tiempo a esta parte. Hace muchos años, cada elección que había, el tema era el hospital. El caballito, batalla en un hospital, está mal. Y por ahí tenían razón cuando se hablaba de eso. Desde hace unos años a esta parte, eso ya no se escucha. Y ahí hay mucho mérito tuyo, David. Bueno, gracias, Juan Carlos. Más allá del mérito de uno, siempre cuando va a encarar un proyecto nuevo, se lo habla con el intendente, con Oscar, y siempre nos está apoyando y dando la espalda para poder realizar dichas obras y todo lo que se pueda ir haciendo en el hospital. Así que, bueno, hay que agradecerle al intendente también que nos ayuda y cuando le llevamos el proyecto, se pone al pie del cañón para trabajar junto. Y eso es bueno, porque si el intendente no nos daría una mano, por ahí se nos dificulta la situación. Así que, bueno, y desde el lado mío, ponerle el granito de arena junto a todo el equipo que tenemos en el hospital, desde administración, maestranza y enfermería y parte médica. Así que uno hace todo lo posible para que el hospital siga marchando como viene marchando. Igualmente, deben quedar muchas cosas por hacer, ¿no? No, no, seguro. También en estos días de campaña, viste, vos escuchás a los candidatos y por ahí estamos escuchando el candidato del PRO al señor Javier Iguazel y decir que, por ejemplo, el mamógrafo como está desarmado, no funciona, que se lo llevaron y que las placas, como el revestimiento, mejor dicho, de plomo que se le hace a la pared no está hecho. Entonces, por ahí uno de tantos sacrificios que se hace de poder solucionar los problemas, te duele porque uno le pone todas las garras y todas las ganas para que el hospital sea, como vos decís, que funcione de la manera que viene funcionando. Y le quiero decir a Javier que el hospital no es que yo se me antoja hacer una sala, en este caso la sala de poner el mamógrafo, sino que yo tengo que llamar a la parte técnica de salud para que me lo venga la gente de radiofísica, para que vengan a analizar y para que vengan a comprobar que la situación y el trabajo se hizo y después de ahí poner el mamógrafo en marcha. Este mamógrafo cayó en el 2016, si no me falla la memoria. Bueno, teníamos todo instalado, se hizo el revestimiento de plomo como corresponde, como lo pidió radiofísica. ¿Ya en aquellos años? No, no, no lo pudimos hacer en su momento, se terminó la sala porque tuvimos que ver el lugar donde lo íbamos a poner, tuvimos que modificar una sala y se tuvo que revestir de plomo y después se tuvo que hacer todo un PVC para tapar todo el plomo, porque no puedo dejar el plomo a la vista. Obviamente el PVC está con las normas que corresponden. Vino gente de radiofísica, acá está la habilitación del hospital, lo cual se hizo todo el estudio y vino después para dar la habilitación de esa situación. Viene gente, analiza la situación y se da la habilitación. Se puso todo, le digo a los chicos del hospital, los que trabajan ahí, el chico de Grandi, Miguel y Gerardo, le digo, bueno, vamos a trasladar el mamógrafo, porque lo teníamos guardado, envuelto, para ponerlo en marcha. Llamo a la empresa para ponerlo en marcha, bueno, nosotros no tenemos gente capacitada para ponerlo. Resulta que cuando vamos a abrir el mamógrafo, me dice la empresa, pero le faltan piezas. ¿Cómo le faltan piezas? Digo, si está todo envuelto con nylon, nadie lo abrió acá de ese tiempo. Bueno, no, dice, mirá, acá le falta la placa madre, que es una placa que comanda todo el sistema, y faltan unos compresores de mama. Bueno, entonces el mamógrafo no se pudo poner en marcha. Esto te estoy hablando hace día atrás, 15. Así que decidimos con la empresa, porque entraron 11 al país, son italianos, entraron 11, lo cual, es de todo, la salud, lo que maneja la empresa, hay veces mucho, como está avivada. Entonces ellos ahora, ¿qué hacen? Me venden la placa y me venden los compresores de la mama. Estoy esperando que me lo coticen, una vez que me coticen la placa y los compresores de mama, el mamógrafo va a quedar en marcha. Pero cualquier vecino que quiera verlo, está ahí, lo puede ver. Bueno, nosotros no sabíamos, yo de esos equipamientos no conozco mucho, y sí, realmente le falta la placa y le faltan los compresores de mama. Así que ni bien la empresa GBA, cuando cotice, se irá a poner en marcha el mamógrafo. Bueno, el mamógrafo lo envió la provincia. La provincia, exactamente. Lo envió incompleto, entonces. Exactamente. 11 mamógrafos mandaron y los 11, porque yo anduve averiguando, los 11 lo mandaron incompleto. Tal vez nosotros, por una razón presupuestaria, no se pudo poner en marcha antes, a lo mejor no hubiésemos dado cuenta antes. Lo que pasa es que uno no lo quiere desenvolver como estaba embalado, porque al desenvolverlo, si no tenemos la posibilidad de poner en marcha enseguida, eso va a quedar ahí parado, se puede romper, después no le puede llegar a salir mal las cosas, pero bueno, así que si Dios quiere, ni bien me cotice esta empresa GBA el presupuesto, y esta misma gente viene a poner en marcha. Así que bueno, esperemos que a la vervedad estén cotizando para que nosotros podamos poner en marcha el mamógrafo, que tanto nos hace falta en Capitanza. Una de las cosas más que esta gestión logró hacer en el hospital, ¿no? Pregunto, ¿lo que falta, ¿lo va a pagar el municipio o va a ir a la provincia? No, no se va a tener que hacer cargo el municipio, porque ya la provincia lo entrega, y te lo entrega así, y vos automáticamente, ya lo recibiste, y se te hace... De los que yo averigüé, de cinco lugares donde yo averigüé, se hizo cargo el municipio. Pero bueno, tampoco es que... No me cotizaron, pero no creo que sea un costo elevado. Hablemos algo, por decirte un número, si querés la semana que viene, te lo puedo confirmar. Yo creo que anda alrededor de los 100, 150 mil pesos. Después de la infraestructura que... Igualmente es un número. Sí, pero estamos hablando de un mamógrafo que vale... No vale 150 mil pesos, vale alrededor de un millón y medio, un millón 700 mil, más la infraestructura que se hizo en el hospital, que casi salió 600 mil pesos, con todo el revestimiento, porque tuvo que hacer ese trabajo de avenilería, el revestimiento de plomo, y después todo lo que es recubrimiento de PVC. Y no se hizo solo eso, porque al modificar eso, tuvimos que modificar la pieza de los... médicos de guardia, más un pasillo que daba a la entrada de esa sala. O sea, que no fue ese solo salón, que es esa sola habitación que se modificó. Se modificaron varias cositas ahí alrededor. Eso casi no salió 600 mil pesos. ¿Cuánto calculás vos que... El mamógrafo, y yo, yo si... y Oscar, la idea era ponerlo en marcha hace 10 días atrás, pero bueno, yo creo que en 15, 20, un mes, tiene que estar en marcha. Así que lo vamos a... a tratar de lo imposible, de la semana que viene tenga la cotización, y tratar de que se haga lo antes posible, para que se ponga en marcha el mamógrafo. David, ese viene que la provincia no sabía que venía en completo. Yo no lo sé, sí, desconozco. Raro que los equipos... Y falta la placa madre. Si vos me decís que falta... Un tornillo. Un tornillo, bueno, pero la plata, la placa esencial del alma del mamógrafo. Entonces, qué sé yo, yo no sé si fue adrede de la empresa, si el... También, yo saco esa placa y no me sirve para nada. No es que yo saco esa placa y me sirve para ponerlo en otro equipamiento. Es específico de eso. Claro. O sea, por ahí puede haber sido una vivada de la empresa, lo sacó, y después dice, no, yo negocio... Te lo cobro aparte. Te lo cobro aparte. No lo sé, eso no lo sé. Es una opinión mía, personal, y es muy probable que pueda ser así. La idea que nosotros tenemos que poner el mamógrafo en marcha ahora. Así que bueno, esperemos que en estos días podamos ponerlo en marcha. Hay un mensaje con respecto a este tema porque después me gustaría hablar de otras cosas. Sí. Para no irnos. Dice, no estaría sacándome de la duda del señor. Es viejo... No vos, ¿no? Vos ya sabemos. No, yo sí. Es viejo. ¿No sirve o no el mamógrafo? ¿Está desviando la respuesta? No, no, no. El mamógrafo no es... O sea, llegó acá el año 2016. O sea que el mamógrafo funciona si le ponemos a placa. Y va a andar... El equipo es sin uso. No es que lo trajeron de la provincia o de otro lugar. No, el equipo vino embalado nuevo. Le falta la placa esa. Los compresores de mama no sería tanto la... El problema esencial es la placa madre que le falta al equipo adentro para que funcione. Así que ni bien, el equipo es nuevo y todavía no se estrenó. No pudimos ponerlo en marcha. ¿No habría que reclamárselo de la provincia? Yo creo que a esta altura ya no nos van a dar importancia. Pero bueno. No, no. Nosotros estamos decididos. Yo lo hablé con el intendente y me dijo David, encárgate, ponelo en marcha cuanto antes sea necesario y si hay que hacer un gasto, se hace. El intendente nunca se fijó los gastos a nivel hospital. Siempre se destinaron dinero para hacer las obras y lo que se necesita en el hospital. Vos decías que no se pueden hacer habitaciones nuevas sin solicitar autorización. ¿Puede ser? No, no. El tema de las habitaciones obviamente que tenemos que pasarla por el Ministerio de Salud que nos autoricen los planos. Pero el tema es dinero. Sí, sí. Pero habitaciones hay que hacer. ¿Cuatro más cinco? Y cuatro más, sí. Cuatro, cinco también. Seis, estaría bien. Hay días que el hospital acá en la habilitación nosotros tenemos cuarenta camas habilitadas y hay días que el hospital está colapsado porque no tenemos este lugar para internar lamentablemente pacientes porque uno va al hospital porque tiene un problema no porque quiere ir. Claro. ¿Quién le gusta ir al hospital? Ahora vos fíjate cuarenta camas en una población de veinte mil habitantes más o menos es nada. Sí, sobre todo en estos años de estos años, perdón en estos meses de invierno el hospital junio, julio, agosto y parte de septiembre se colapsa tiene muchas enfermedades como la gripe neumonía y todo eso y se colapsa el hospital pero no es solo acá pasa a nivel general en todos lados igual cuatro, cinco o seis habitaciones más no venían mal es más estamos reestructurando una habitación ahí para los post quirúrgicos que son que se dan en alta en el día eso sí creo que dentro de veinte días veinticinco días está en funcionamiento se dividieron en cuatro este box o sea sale del postoperatorio y se interna ahí para que normalmente son cirugías cortas y cirugías que duran poco horas de internación o sea sale de la cirugía a la mañana se pasa ahí hasta la tarde cuando el paciente se recupera se puede ir a su casa bien eso se está haciendo ahora David ¿cambiamos un poquito de tema? sí ¿sí? ah y te quería tardar algo no cambiamos no, no porque tenemos un problema con profe también que este gobierno este sabemos de la situación que está haciendo con los jubilados con los chicos de las escuelas los recortes que ha habido en todos lugares tenemos un problema con profe porque lo tenés en las redes sociales nosotros sacamos un comunicado ¿profe es una obra social? es una obra social que viene del estado o sea hay personas que no tienen que están no tienen poder de pagarse una mutual y tienen profe ¿qué pasó? que nosotros teníamos porque yo he ido varias veces en pergamino una farmacia que nos provee los medicamentos de esa mutual profe y la cortaron porque le está debiendo el estado a lo que es farmacia farmacia porque todavía las prótesis algunas siguen mandando no sé hasta cuándo 220 millones de pesos no obstante más allá de la deuda las farmacias no es todas porque no todas agarran profe acá en Sarmiento para aclarar porque en algunas redes sociales escuché las farmacias no tienen cartelito pegado porque no agarran no todas te agarran profe y no están en el convenio la única que nosotros teníamos en la zona es la farmacia de gallo de pergamino lo cual nos prohibía el medicamento que yo sabía ir a buscar los medicamentos a pergamino ¿qué pasó? ahora le deben 220 millones de pesos y no se lo están pagando entonces ¿qué hicieron la farmacia? cualquiera lo haría cortaron no solo le deben 220 millones las farmacias pusieron más plata o sea hablando de 300 millones de pesos es mucha plata entonces la farmacia no quiere proveer los medicamentos las que trabajan con profe porque no le están pagando o sea es cualquiera uno no puede bancarse sin dinero y encima lo que hablamos de medicamentos que hay medicamentos que subieron el 500 o 600% entonces en eso en este momento está cortado de todas maneras yo lo hablé con el intendente y estamos haciendo el esfuerzo desde el municipio de los pacientes que tenían profe y no están recibiendo los medicamentos por la mutual lo vamos a cubrir desde el lado del hospital eso nos va a equivaler alrededor de 900 un millón de pesos cual hoy por hoy afiliados de profe hay 191 en Sarmiento y hay un promedio más o menos para que tenga una idea entre 7 y 10 mil pesos depende del medicamento que tome el paciente claro entonces yo nosotros desde el lado del hospital y el intendente no puede dejar esas personas que están tomando medicamentos cortarle los medicamentos porque si no no tiene sentido que vayan al médico y si le dan el medicamento no lo puedan tomar no se van a curar nunca así que bueno estamos trabajando en eso para poder sostener a toda esa gente que tiene profe que en este momento no está recibiendo los medicamentos una cosa más que este gobierno está haciendo para que los que menos tienen menos tengan ¿qué es lo que tiene que hacer el afiliado a profe? no ya está la gente de acción social del hospital trabajando van les lleva el listado de medicamentos que toma y el hospital se encarga de proveerle los medicamentos si no están se mandan a comprar así que estamos trabajando en eso también en dinero que sale del municipio ese millón de pesos más o menos si sale de las cuentas del municipio si lamentablemente no podemos dejar los pacientes sin medicamentos los jubilados hoy por hoy la gente de PAMI está perdiendo cualquiera que ponga un canal de televisión nacional se está dando cuenta que a PAMI le está cortando los servicios a la mayoría ya le han sacado medicamentos y así vamos vamos bien pero vamos bien no sé a dónde David vamos a hablar un poquito de política si tenés ganas irma candidata a intendente cuando todos pensamos que el candidato iba a ser Oscar Darío finalmente es irma quien es candidata porque Oscar Darío va a asumir como diputado provincial dentro de poco supuestamente si se reúne la cámara el 15 el 15 ahora 15 16 se estaría reuniendo la cámara no lo hace antes por una cuestión lógica que están las elecciones y bueno irma va a ser intendente entonces va a asumir como intendente a irma en este periodo ahí en estos días como hablábamos con ella ya no será interina porque no usted tiene que renunciar exactamente sí al asumir diputado provincial tiene que renunciar exactamente irma siempre dijo que ella va a respetar todo hasta el 10 de diciembre en caso de ganar las elecciones va obviamente a conformar su equipo de trabajo vos la ves muy distinta a ella a él en su forma de trabajar son dos personas distintas totalmente distintas Oscar tiene su manera de trabajar y irma todos tenemos distintas maneras de trabajar o sea seguramente vos en tu radio vas a hacer una nota y el compañero que vos tenés al lado la hace distinto y vos le decís uy yo preguntaría esto y el otro me diría mismo lo mismo o sea que son dos maneras distintas de trabajar yo yo en lo personal nunca tuve problema con los dos porque es una cuestión lógica a mí me mandan a hacer un trabajo voy y lo hago y ya está después si algún compañero tuvo un problema desconozco y también en alguna charla lo he dicho yo soy del equipo de de Ostoich de Oscar y Irma tiene la libertad de decidir su gabinete yo no tengo por qué andar como este pretendiendo que Irma me dé un cargo cuando ella si ella sale electa que no tengo duda va a formar su propio equipo de trabajo y es lo lógico o sea vos podés no seguir después del 10 de diciembre si gana Irma sí porque ella tiene la potestad de decidir su equipo de trabajo y ella coincidirará los mejores compañeros de trabajo que ella coincidirá en que estén a la altura de cómo trabaja ella si me convoca bienvenido y si no me convoca tampoco me puedo ir ofendido porque hicimos mucho con esta gestión me voy muy agradecido de la gestión y se ha logrado mucho como vos lo dijiste en el hospital yo llegué en el 2009 y ha cambiado muchísimo el hospital con mucha gente que me ha acompañado en el hospital porque si si yo creo que esto lo hice solo son mentiras sería un egoísta no reconocerle a todos los compañeros que en algún momento yo los convoqué y me fueron dando una mano y me siguen dando una mano como un montón de cosas entonces yo creo que Irma tiene la potestad de decidir el equipo de trabajo de ella y si ella te siente y dice David ¿tenés ganas? siempre uno tiene ganas que anda en política siempre es lindo estar y bueno y trabajar y seguir lo que a uno le gusta pero bueno es la decisión de esa no lo decido yo y tampoco le voy a poner el obstáculo ni palo de la rueda si ella lo decide que yo no estoy mal en el equipo ¿hablaste con ella o vas a esperar los resultados? no, no yo hemos hablado así de política por ahí le doy un poco de mi punto de vista mucho no porque yo encima anduve con una cirugía en una pierna estoy medio desenfocado voy a ver si me pongo a tiro estos días recién ayer me sacaron los puntos de la cirugía así que bueno vamos a ver si me pongo a tiro de vuelta porque esto también me gusta hacer política estar en la calle hablar con los vecinos y bueno veremos qué pasa no te puedo anticipar nada porque ya te digo yo no voy a poner obstáculos porque cada un intendente que asuma tiene su decisión de armar su equipo de trabajo dijiste que no tenías duda que hoy nos va a ganar sí sí porque primero conociendo la capacidad de Oscar de trabajo tenemos la posibilidad de que tenemos la posibilidad no ya te diría que Oscar está con los dos pies dentro de la cámara de diputados tenemos dos años la posibilidad de un diputado provincial Irma trabajando como intendenta y no tengo duda calculá Oscar trabajando en la cámara de diputados sin trabajar en la cámara de diputados todo lo que ha conseguido pensamiento porque hay vecinos que no lo pueden reconocer pero la realidad es que Oscar trajo un montón de cosas entonces traer teniendo un diputado provincial Irma y el esposo del intendente ¿cómo no vamos a conseguir cosas? siendo que otro candidato como Javier Iguazel que estuvo como ministro de energía que no fue el barrendero del edificio del ministro de energía que estuvo en vialidad nacional que vialidad nacional es una de las carteras que mayor plata maneja no trajo una cuadra de pavimento una cuadra de pavimento que ahora se viene a endosar 12 cuadras de pavimento que cual yo fui a dos reuniones que me mandó el intendente porque casualidad él estaba con un problema de salud tuve que ir yo que fue una negociación de 25 municipios de la provincia de Buenos Aires del interior para que la provincia de Buenos Aires nos mandara algunos fondos y se hizo una negociación con los diputados del interior para que apoyarle el proyecto del presupuesto de la provincia entonces a cambio se pidió dinero para hacer algunas obras que son esas 12 cuadras que se hicieron en la calle España lamentablemente no vino ante el dinero está bien pero llegó llegó y acá está el dinero y está la obra porque ya se hizo creo que faltaba una cuadra lo hizo una empresa hierza de San Nicolás y la obra está terminada pero se viene a endosar 12 cuadras este chico Javier Iguazel cuando estuvo en realidad nacional lo trajo una cuadra una cuadra trajo yo creo que que varios yo lo escuché a Cisnero alguna vez me parece que Alejandro Liguisamón si hubiese estado en ese lugar ¿cuántas cuadras hubiese traído Oscar? todo yo creo que estaría paventado todo Sarmiento bueno yo se lo pregunté Iguazel y él me dice que desde su lugar no tiene no tenía bueno la respuesta es que no porque yo le digo si el administrador de la realidad nacional fuese alguien de Arrecife por ejemplo y lleva 100 cuadras de pavimento de Arrecife nosotros ¿cómo lo sentiremos? ¿estaría bien eso? no estaría bien que se beneficie a su pueblo y le pregunté si él podía desde Vialidad Nacional hacer eso traer cuadra de pavimento dijo que no que no era su 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 posibilidad su trabajo el trabajo es la otra cosa no bueno pero escuchame si vos querés un poquito Sarmiento me parece que te vas a sentar a hablar con Dietrich y le decís mirá dame una mano traeme 10 cuadras de pavimento 15 bueno también dijeron ah y te voy a preguntar esto porque vos estuviste en esa reunión si ¿sabés lo que te iba a preguntar? lo de la 50 cuadras de pavimento lo de la 50 cuadras de pavimento si bueno y Boazel dijo y se cansó de decir aquí supongo que en otros medios también te cambió la cara David dijo que no porque no me gusta la mentira dijo que dijo que un domingo se reunió si Fernanda Estorino si Javier y Boazel de un lado del RIN del otro y vos si y le dijo que había 50 cuadras de pavimento para hacer y el intendente tenía que presentar el proyecto las cuadras cual iban a hacer y todo y eso nunca lo hizo de esa conversación yo me acuerdo yo estaba sentado en un sillón y ellos dos estaban sentados así medio en diagonal conmigo y yo estaba con el teléfono en la mano mirando unos whatsapp que a mí me habían llegado y lo tenía en la rodilla del teléfono y en un tiro Javier y Boazel me dice me estás grabando no le digo yo no tengo ningún interés en grabarte porque no me interesa grabar la conversación de nadie no es mi estilo grabar y hoy me lamento no haberlo grabado porque por lo menos hubiese dicho la verdad el tema de las 50 cuadras de pavimento al intendente y Boazel lo presionó para que diera de baja la obra de la ruta 51 de la ruta que va acá a Carmen de Areco porque había hay un problema con la empresa que le había ganado la licitación la verdad que desconozco si es un problema financiero si es un problema de máquinas no sé cuál es el problema lo cual Iboazel dándole de baja esa obra dándosela a Bialmani le hacía las 50 cuadras de pavimento estaba yo de testigo y lástima te puedo decir no lo grabé porque por lo menos hoy tendría la grabación y decirle no Iboazel dijo esto Iboazel dijo esto nunca le dijo al intendente que presentara el proyector iba a cambio si esa empresa si esa obra la agarraba a Bialmani pero Oscar le dice yo no tengo nada que ver eso fue el director de Bialmani vos tenés que dar de baja porque esa obra vino se licitó acá pero el que tenía la potestad del pago y todo es Bialmani vos tenés que hablar con la empresa para que la otra empresa dé de baja y lo metas a Bialmani si vos querés que trabaje pero yo no tengo un chip pero no puedo hacer nada ¿qué le iba a decir? a la empresa che da de baja porque desde Bialiana Nacional van a mandar a otra empresa Bialiana Nacional se tendría que haber movido y tendría que haber hecho esa 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 reestructuración si quería de empresa no la hizo tampoco vinieron a 50 cuadras de pavimento pero más allá de las 50 cuadras de pavimento cuando fue ministro de energía ministro de energía fue ministro de energía dos metros de caño de gas trajo para Sarmiento ni dos metros más así que no lo podía hacer tampoco porque estaba mal que era Sarmiento Randazzo fue ministro de transporte en Chivilcoy pavimentó y la gente de Chivilcoy está agradecida de que Randazzo le haya pavimentado todo Chivilcoy mira si yo como ciudadano voy a pensar o como otro ciudadano que él fue ministro y no traer una cuadra de caño una cuadra de caño ahora sí lluvias de denuncias y tiene a por doquier quisiera saber cómo va a salir de todo esto malversación de fondo mal desempeño de funcionarios públicos sobreprecio a la ruta 8 el otro día le hicieron una causa por la si no me equivoco la directora de jurídico de de vialidad nacional por el tema de los peajes él no hizo nada por Sarmiento ahora para él a lo mejor hizo mucho porque denuncia tiene de donde de Busquets tiene una denuncia y si no me quiere creer el vecino que agarre internet entre y se fije que están vialidad nacional le hizo una denuncia la gente de vialidad nacional le hizo una denuncia por sobrepeso de la ruta 8 de 120 millones de pesos me parece o sobrepeso de 120 millones de pesos no estamos hablando de dos pesos y después dice que no puedo traer una cuadra de pavimento para Sarmiento yo me parece que estamos locos y si la gente cree que lo que Iguacel le vende el versito como los vendió Macri que en el 2015 no iba a cambiar nada cambió todo y es sencillo el vecino que abra la heladera que vaya a ver su sueldo que vaya al supermercado se va a dar cuenta como venimos y encima tiene la desfachatez Macri de decir lo vamos a hacer pero más rápido todavía te lo está advirtiendo lo que va a hacer te lo está advirtiendo no sé a dónde nos quiere llevar el jubilado perdió 180 dólares de bolsillo 180 dólares es sencillo se da cuenta lo que cobraba en dólares hace en el 2015 para atrás y de lo que cobró en el 2015 empezó a cobrar para acá lo que pasa es que se disparó el dólar si a cuánto a 47 no lo puede frenar cualquier lugar del mundo si se resfría qué sé yo China a nosotros nos mata nos agarra la gripe A y fíjate lo que pasó ahora no lo pueden contener al dólar está en 47 pesos qué pasó hay un problema en los mercados chinos y a nosotros nos viene aplastando entonces los países emergentes como somos nosotros y que venimos medio trastabillando con esto el último desembolso no sé de cuánto de cuánto fue del del fondo monetario en menos de tres semanas cuatro se lo timbían o sea se gastaron el 50% de lo que vino el último desembolso del fondo monetario no sé a dónde nos quiere llevar la verdad que no sé suben las tasas de la LIC que los únicos que pueden comprar la LIC son los bancos nosotros la vemos pasar el tipo de trabajo de a pie que anda todos los días que tiene que llevar el alimento a su casa qué hace está bien a lo mejor la gente no entiende mucho de lo que son las LIC pero eso nos hace que a todos nos lleve a la rastra y a estos muchachos lo único que les interesa es la timba financiera porque si me van a decir que vino tanta guita al fondo monetario y la puse en las empresas o para que las pymes hagan algo no hicieron nada no hicieron nada se la llevaron y estos muchachos saben lo que vinieron a hacer y yo creo que en el municipio Javier Iguazel sabe lo que viene a hacer viene a llevarse lo poco que hay en juego porque hasta ahora todo lo que hay tiene denuncia de que faltó esto acá sobreprecio acá esto para allá la verdad que yo la gente si confía en este chico no sé donde voy a parar la verdad que no sé estamos mal estamos mal y después nos va a decir que no la viste porque ya vos te dije que en el 2015 lo que iba a pasar lo dijiste y viene pasando de a poco viene pasando de a poco y cada vez vamos peor si vos me decís que primero era el primer semestre después era el túnel después los brotes verdes después no sé lo que dijeron y ahora no sé que quieren inventar la verdad que no sé que quieren inventar que quieren seguir inventiendo la gente porque lamentablemente el que laburamos el que anda de a pie el que tiene su bicicleta el que se pudo comprar su autito el que se pudo hacer la casa con el procrear lo está matando si no te alcanza la plata cualquier ciudadano que salga del supermercado se tiene que dar cuenta yo no sé si se los mandamos por ahí yo a veces los hago no no yo llevo pero asusta asusta cuando vos al supermercado y como aumentan las cosas el 5 el 3 el 2 el 4 el 5 el 3 el 2 el 4 pero todos los días aumentan el combustible dolarizó todo dolarizó la economía y fíjese Iguazel cuando fue ministro de energía en vez de proteger al ciudadano ¿qué hizo? le quería dar le quería dar un subsidio a las empresas que facturaron fortuna para compensar la pérdida que habían tenido en vez de decir no bueno vamos a darle un subsidio a los ciudadanos que están ganando poco y que las empresas si pierden que no pierden si pierden una vez que gane el ciudadano no, no lo hizo al contrario fue en contra del ciudadano y así estamos y vamos a estar peor si gana Macri se lo garantizo esto no hay manera de revertirlo si a la gente no le pone plata en el bolsillo si vos a la gente le ponés que consuma la gente va a consumir si no tiene plata va a consumir hablo con muchos comerciantes me dicen David hay momentos que los vecinos no pueden pagar las cuentas y tiene razón si una luz vale dos lucas el gas se fue también dos mil pesos un tubo de gas vale dos mil quinientos pesos un tubo da una familia con cuatro personas te lo consume en veinte días dos mil quinientos pesos menos pagar alquiler como barato cinco mil pesos ya no va a tener tenés siete mil quinientos más la comida más si tenés un autista ¿cómo se para vivir? ¿cómo es? que me explique el vecino cómo se para vivir yo hago tengo amigos macristas está bien y me parece bien porque cada uno tiene su opinión algo muy simple si el país que encontró Macri estaba desbastado como él mismo dice si yo bueno voy a esa pregunta y después voy a un ejemplo ¿a quién se le ocurre? si la gente no tiene está muy mal ¿a quién se le ocurre aumentar todo tanto? porque es evidente que si yo estoy mal no puedo pagar más de lo que estoy pagando obvio o sea el ejemplo es si en tu caso o cualquiera estás en una situación mala no generes más gastos porque no lo vas a poder pagar no vas a poder pagar en este caso si el pueblo argentino estaba desbastado como Macri dice que estaba ¿a quién se le ocurre aumentar todo a cada rato? porque es evidente que si está tan mal no lo podés pagar te matan hay una cosa Juan el gobierno de Cristina el gobierno de Cristina yo no te digo que estaba bien pero la gente podía vivir ¿había cosas que había que cambiar? sí había que cambiar la justicia se tendrá que hacer cargo de lo que supuestamente Cristina se llevó yo no soy quien para decirlo porque yo no tengo nada que ver no tengo nada que ver si bien leo y conozco la situación pero yo no soy un juez un abogado para defender a Cristina que tiene de su abogado para defenderse y sé que más de alguna vez los vecinos se van a llevar un chasco porque de todo lo que se habló hay mucha mentira pero de 2015 hacia la fecha fuimos para atrás Cristina no tenía tan deudado el país por eso le pudieron dar crédito es lo mismo que si yo voy a tomar un crédito al banco a cualquier banco me van a dar hasta un tope después no me van a dar más ¿por qué caímos en el fondo monetario? porque ya los privados no nos prestaron más a tasas siderales ¿sabes cuánto se paga de la deuda por día por hora? 37 millones de dólares 37 millones de dólares se paga de deuda por hora de cada de funcionamiento de la Argentina es una locura 36 calculá agarrá 10 horas mirá si no se la puede poner la plata a los jubilados para que le den los medicamentos ahora sí va a tener un problema el que viene y yo creo que Macri también si llega a ganar que no creo que gane Macri porque la sociedad está muy cansada en algunos lugares creo que le va le va le va a suceder que no van a poder no le van a prestar más plata y no van a tener de dónde sacar no sé qué van a pasar cuando se fue Cristina tenía 25 mil millones de reserva ahora tenemos 11 mil se la gastaron toda a timba financiera toda esto es lo mismo que malo que se pidió sí y nos endeudaron a 100 años a 100 años pero mientras tonto como el candidato del PRO acá tiene cuenta en Panamá y nadie dice nada de esto hubo primer ministro gente en el interior en el exterior que ha renunciado por eso acá no acá está bien que esto está que está todo bien que es lícito tener una cuenta no yo tengo que pagar todos los meses los impuestos en la firma a mí si yo no pago me embarga ahora igual él puede tener cuenta offshore afuera entonces me parece que estamos todos locos estamos todos locos la verdad que yo no sé dónde nos quieren llevar la verdad que no nos quieren llevar igualmente en las encuestas por lo menos me contaba el otro día que manejan la ganadora Fernández Fernández en Nación y a Kicillof si te demuestran en los mismos actos gente que yo conozco que por ahí ha ido algún acto de Macri si no te ponen la pulserita no entras y ayer te demostró Cristina en Rosario la gente fue por su propia voluntad a manifestarse del malestar que hay porque hay mucho malestar la gente no le alcanza como te vuelvo a repetir la gente no le alcanza no le alcanza para para como este para los chicos de la escuela es tremendo lo que está pasando yo la otra vez tuve en una escuela y la verdad que me hizo una sorpresa porque nos quedamos hablando con con la dirección después y me dice vos sabés no estaba yo solo estaba Irma estaba yo y yo no me acuerdo si estaba Sebastián González y me dice vos sabés que los chicos vienen con hambre digo pero ellos me están mintiendo no dice David vienen con hambre vos sabés lo que es feo si vive secundario no me quiero imaginar el primario entonces digo Sarmiento está pasando que van chicos con hambre y el consejo escolar manda 3 kilos de pan es algo descabellado entonces estamos todos locos no podemos seguir estando así en este inmerso en esta que tenemos hay como unas anteojeras que vamos mirando hacia adelante y nos está pasando el tren por encima y encima el presidente te dice lo vamos a hacer más rápido todavía o sea vos imaginate que te está advirtiendo de lo que te va a hacer te lo está diciendo más rápido te dice que te va a aumentar todo más rápido te va a aplastar más rápido el único sector que le fue bien fue el campo está bien hay años que pierden este año le fue bien pero con el campo solo no se levanta esto se levanta con la industria es más todos los días que yo escucho la radio el otro día cerró una fábrica de candado 35 personas afuera Rangel se fue del país UFU se fue del país Zanella Zanella hasta que cierra y vos vos escuchás y vos decís estamos dilapidando todo y qué va a pasar y nos vamos a quedar sin plata todo todo gracias a Dios Sarmiento dentro de todo tiene granja Trierrojo dos transportes como Vallo Gadea otras personas que dan trabajo pero qué pasa si llegan a volver porque Macri les prometió también que iban a sacar la le iban a reducir ganancias resulta que ahora pagan más de ganancias y qué quieren hacer no sé dónde porque dicen bueno pero vamos a ir mejor no muchachos no se engañen vamos a ir peor vamos a ir peor tengo un amigo que votó a Macri por el tema de las ganancias para no pagar más y hoy está pagando 8 mil pesos por mes lo mismo que sacaron la gente que confió y sacó los créditos UBA es más yo hablé con gente y digo muchachos no lo tomen no lo tomen porque esto es un tengo un amigo que hablamos muy de seguido como pastor trabaja en el banco él sabe lo que y siempre nos hablábamos y él me decía una locura sacar los créditos UBA es una locura y qué está pasando hay gente que no lo puede pagar no lo puede pagar el mejor uno de los mejores planes que hizo Cristina fue el plan Procrear de las viviendas muchos vecinos de Salmiento se pudieron hacer la vivienda lo eliminaron lo cual ahí eliminaste maniobra eliminaste venta de materiales de vidrio de espejo de pintor de lo que vos te imagines porque una casa lleva un montón de cosas lo sacaste cómo querés reconstruir la economía si vos sacaste uno de los planes fundamentales que es la construcción porque la construcción cayó como el 35% y cómo lo levantás poniendo en valor y en marcha todo eso de vuelta pero si no lo hace el presidente de ahí en cadena es igual no lo podemos levantar David el domingo vas a trabajar como un domingo de elecciones más como siempre he trabajado este el domingo y bueno ya te digo voy a ver si hoy me reactivo a la actividad después de que ayer me saque los puntos de mi cirugía y bueno trabajar como siempre Oscar confió en mí un año más en ponerme apoderado como de la lista y le agradezco a Oscar siempre confiar en mí le he hecho el trabajo que corresponde ahí con la compañera Elvira Gapesani los dos somos los apoderados y los dos hemos trabajado a la altura de la circunstancia para que el domingo salga lo mejor posible y no tuvieron ningún problema no ningún problema la mayoría de la papelería debo reconocer la hizo Elvira presentamos fui yo a presentar me acompañé una vez Elvira a presentar todo presentamos todo como corresponde y ahí después seguí yo mi camino como siempre me gusta voy, vengo, miro ningún problema así que bueno confió el internet una vez más en nosotros y le hicimos lo que corresponde a nuestro trabajo en ese aspecto bien David bueno, muchas gracias no se los mate como estaban no, estaba bueno gracias después ver y decirle al ciudadano que que se fije el domingo al votar que no se compre el versito de los globitos amarillos como alguna vez lo compraron porque el candidato que tenemos en Sarmiento primero que no es Sarmiento si bien tiene su familia acá no es de Sarmiento pero como este la verdad que hay un hombre que tiene muchas falencias a nivel jurídico tiene muchas denuncias tiene cuentas Panamá cuentas de Panamá cuentas Panamá Papers en el exterior y votar un candidato así me parece medio descabellado es una opinión mía yo me crié acá en Sarmiento conozco Sarmiento desde que nací desde que abrí los ojos me crié en un barrio popular La Loma agradecido soy amigo de los muchachos de la Comparsa porque ahí yo soy de la Comparsa pero siempre tuve buena onda con todo el pueblo pero yo me crié ahí y tengo muchos conocidos muchos amigos de la infancia así que estoy muy orgulloso de tenerlo a los chicos que por ahí nos encontramos en la calle por temas laborales nos saludamos y bueno pero yo le pido al ciudadano que se fije bien en el momento de votar porque votar a un candidato donde jurídicamente tiene denuncias por doquier tiene cuentas en el exterior y que venga a prometer que va a traer terreno que va a hacer esto que va a hacer el otro que te dice que hay dos pasos niveles cuando hay tres que ni siquiera sabe el Sarmiento que hay tres pasos niveles lo cual a los Toys le costó mucho abrir uno que es el de Camino sin Comparación entonces no saben lo que pasa en Sarmiento y un proyecto que él también dice que el pavimento y el proyecto de la Antártida de Argentina o estoy y está trabajando en ese proyecto hace no sé siete, ocho años nueve años lamentablemente no se consiguen los fondos porque que me venga a decir que lo va a hacer con el fondo del municipio no le creo porque no le creo el setenta por ciento de los fondos del municipio se los lleva sueldo entonces como este me parece ridículo a veces lo que plantean y por ahí te dicen no, yo voy a dar terreno pero si gano ¿por qué no los da ahora? ¿por qué no lo hizo cuando estuvo en realidad? ¿por qué no lo hizo cuando estuvo en ministerio de guía? es sencillo si yo tengo el poder para hacerlo ¿por qué no lo voy a hacer para los vecinos de Sarmiento? entonces fijarse y votar un candidato que de esa manera te promete en vano como lo promete el presidente no tiene sentido así que yo creo que el votante el fin de semana como este tiene varias opciones para votar qué sé yo Daniel Ortiz tiene Irma tiene a Alejandro tiene pero yo votaría por Irma y ¿en la interna quién votaría David? ¿en qué interna? en la interna la única interna que hay no, no la conozco no la conozco bueno no, pero bueno yo con Alejandro no necesito hablar y tengo la mejor y bueno ponele que no se malinterprete si tuviera que votar por alguien le votaría a Alejandro es sencillo conoce la idiosincrasia de Sarmiento algún tipo que anda aclaralo eso porque te va a tener problemas no, bueno sí, sí, total problemas vamos a tener siempre obviamente que yo voy a votar a Irma que quede claro claro, por eso te digo aclaralo si yo tuviera que elegir entre dos candidatos en su momento no hay ningún otro candidato lo tenemos a Alejandro lo tenemos a Daniela no lo dudo que lo vote a Alejandro vuelvo a votar a Alejandro sí, porque un tipo que ha andado en la calle que está que ve el problema de la sociedad y Daniela está encerrado que me perdón Daniela me trató de ir a cerrar en una escuela bueno, está trabajando también ¿a dónde? en una escuela ¿no decís vos? está encerrada dije yo una cosa es andar en la calle y para tener este a ver cómo te puedo decir feeling con la gente tenés que estar en la calle tenés que estar con la gente tenés que ir a visitarlo tenés que estar ahí en el momento que tiene un problema cuando pasa hace un rato me llamó por un problema en el hospital tengo que estar ahí tengo que solucionarlo pero tengo que estar con la gente y hay veces que muchas veces la política siempre lo dice Oscar siempre lo dijo como es el dicho la política no es ni para cagón ni para seco ni para seco entonces está claro ahí está y es cierto y vos te pones a analizar y das vuelta acá y es cierto y tiene razón y tiene razón es así y yo lo escucho Oscar porque no es que ha estado día en política hace años cinco mandatos claro y por eso tiene cinco mandatos y no dudo que Irma estando ahora a través del gobierno como te lo dije antes estando en la silla de intendente y Oscar de diputado no te queda duda que va a tener un montón de cosas más de las que trajo así que bueno nada más yo lo único que le pido al votante es que no lo vote a este muchacho del PRO porque después yo te lo avisé lo que iba a pasar con Marquez en el 2015 vos me creíste en alguna parte en otra no sé y ahora les aviso lo que va a pasar con Iguazel si maneja los destinos del municipio se los garantizo que nos vamos a pasar mal David muchas gracias gracias a vos y bueno el domingo todo con Irma muchas gracias David